La Poderosa es una organización barrial, apartidaria, que trabaja para el bien del barrio. Nos manejamos mediante actividades, asambleas que son a consenso, donde participan tanto vecinos del barrio como compañeros externos del barrio. Ahora estamos en la vía de Aona Norte de Llanabuena. El festival este lo estamos organizando desde La Poderosa con el fin de visibilizar una de las problemáticas que está padeciendo hierbabuena, que es la pérdida de espacios verdes, la pérdida de canchas y el aumento del country, barrios privados, que lo hacen pero para una determinada clase social. La idea del festival es visibilizar y en parte también denunciar todo eso que está pasando. Es como un festival protesta, como denominamos nosotros. Música Música Que antes sabíamos tener un espacio verde para el fondo, que ahora nos quitó. Hace 60 años que vivimos, estamos en un espacio verde. Los chicos de Santa, hace de los 60 años, los hijos más chicos, que vivíamos, tenían espacio ahí para jugar a la cancha y han hecho una cancha grandísima. Muy linda la cancha, que venían de todas partes, de Anfama, de allá, de Monte Grande, todas esas partísimas venían a hacer fútbol para los chicos, venían a compartir con los chicos. Pero ahora no tenemos a dónde, ahora ya no tenemos cancha, ahora ya lo han cerrado a la vuelta. Juego a la pelota, ya hace dos años que estoy en un equipo de mujeres, jugando en campeonatos y bueno, hoy en día por lo que se están cerrando las canchas, estos campeones de fútbol 5, digamos, que el doble de que uno tiene que pagar esas cosas. Entonces, para mí, yo supongo que es re importante que abran las canchas, porque uno no tiene espacio para jugar. Creo que ese es importante, un espacio para los jóvenes, digamos, porque si no, pudo a veces sirve para distraerse de tantas cosas que la sociedad lo apunta, digamos. C hedera, con poderos que luchan, sueldo de los inyeños, la tierra es porque a la gente lucha. C hedera, con poderos que luchan, sueldo de los ingenieros, la tierra es porque a la gente lucha. Donde pido a mis hijos que alguien me diga dónde, años del antifundio, el cáncer es para los pobres. Sería bueno que dejen de cerrar las canchas, porque nosotros dejemos de ir a pagar campeón de fútbol 5, tengamos un espacio para poder entrenar y seguir, que sigamos creciendo, digamos, porque el fútbol es un aprendizaje día a día, digamos, que uno tiene. Y usted como mujer y como mamá, ¿qué hace cuando todos los chicos van a jugar a la pelota? Se ponemos contentas, muy contentas porque juegan la mujer y juegan la rosa. Es muy lindo, de verdad. ¡Gracias!